Mi nombre es Julia Espinosa y antes de recibir el Espíritu Santo, mi vida era un caos. Porque yo a causa de las deudas que llegué a acumular, a causa de esas deudas, yo llegué a tener depresión, angustia, miedo, tristeza, desesperación. Yo perdí mi casa, eso me orilló a tener que ir a vivir a la casa de mi hermana, a depender de ellos, a tener que pedir dinero prestado porque mis deudas alcanzaban más de un millón de pesos, cosa que rebasaba mis posibilidades económicas para yo poder saldarlas, para yo poder liquidarlas y pagarlas. Entonces no había dinero que alcanzaba, no había en ocasiones para comer, teníamos que pedir prestado para comer, teníamos que aceptar la ayuda de otras personas. Todo eso origina en mí una situación de insomnio, de un insomnio total, de pasar 24 horas sin dormir, a pesar de tener mi trabajo, a pesar de tener un negocio, nosotros no lograbamos salir de esas deudas. Todo lo que trabajábamos, todo lo que hacíamos, no alcanzaba para liquidar tanto interés, que nosotros teníamos que pagar. Eso nos lleva a sacar a los hijos de la escuela, porque de estar en escuelas particulares, tuvieron que asistir a la escuela pública, porque ya no se les pudo dar esas condiciones, ya no había para que ellos siguieran estudiando. Entonces todo esto era para mí una desesperación total, un tormento espiritual. Yo vivía con esos tormentos espirituales, llegué a encontrar en mi casa brujerías, situaciones que yo no entendía, que no comprendía, no sabía qué era lo que estaba pasando, qué acontecía. Y busqué mucha ayuda y la busqué de manera espiritual, no la encontré. La busqué entonces ya en brujos y lejos de mejorar, pues empeoraba la situación, porque eso a mí me causaba más tormento, me causaba más oír voces, ver bultos en mi casa, un aroma desagradable en mi casa, invadía, invadía donde yo estaba y era algo, solo donde yo estaba, entonces esto era algo en contra mía para mí. Así llego yo al Centro de Ayuda Universal. Ahí empiezo a participar de las reuniones y ahí participando de ellas es como yo consigo liberarme de todos estos tormentos espirituales. Ahí yo logro tener un control ya más de mi carácter, empiezo a dejar los resentimientos, los odios, logro perdonar a todas las personas que me hicieron daño y yo ya me siento liberada, libre de todo eso. Ahí participo de la primera campaña de la hoguera santa y yo pido por recuperar mi casa. Ahí recupero mi casa, Dios responde, eso me empieza a dar confianza, eso me empieza a dar fuerza, porque yo empecé a probar del poder de Dios, pero aún así faltaba algo. Yo no me sentía completa, no me sentía bien, me sentía todavía vacía y es ahí que escucho hablar del Espíritu Santo. Y yo empiezo a enfocarme en eso, en querer el Espíritu Santo. Empiezo a participar de la primera campaña para conquistar el Espíritu Santo. En esa campaña yo tenía que renunciar, yo tenía que sacrificar, yo empiezo a renunciar a mi vida vieja, a lo que yo era, a mi carácter, a mis costumbres, a tradiciones, a todo lo que me mantenía ligada con el mundo. Y empiezo a enfocarme más en lo espiritual, empiezo a ayunar, empiezo a orar, empiezo a participar de todas las reuniones para la búsqueda del Espíritu Santo. Pero ahí es cuando yo hablando con Dios me doy cuenta que necesito hacer un sacrificio. Yo empiezo a sacrificar todo lo que yo era, mi carácter, mi ego, todo. Y yo dejo ahí, en el altar, junto con ese sacrificio. Al día siguiente, en mi búsqueda, yo soy bautizada con el Espíritu Santo. Y eso me da la certeza y la convicción de que Él está ahí. Me dio la tranquilidad, me dio la paz, me dio la alegría, un gozo inmenso. Que yo llegando a mi casa, mi hija pudo percibir ese gozo. Y ella preguntó para mí, ¿no? Mamá, ¿qué pasó? Si Dios respondió, yo le contesté que sí. Ahí ella me dijo, ¿qué sentiste? ¿Qué es eso? Y yo le dije, es mucho mejor que cuando tú naciste. Sin que te ofendas, sin que te sientas, yo tengo que decirte que esto es mucho mejor. Esto, ella contestó, es celestial, esto viene del cielo. Esto es de Dios, mamá, y debe de ser así. Y ya con el Espíritu Santo, yo seguí participando de otras campañas, de otras hogueras santas. Y Él nuevamente responde, entregándome un carro cero kilómetros, con un valor aproximado a los 400 mil pesos. Es un auto de lujo. Asimismo, Él me fue respondiendo en cada una de las campañas que yo participaba. Y me dio la oportunidad de yo pagar mis deudas, de yo remodelar mi casa, de dar a mis hijos esa vida que yo había privado por tanto problema que habíamos tenido. Me dio la oportunidad de darles viajes, de que ellos coman donde ellos quieran, que ellos hayan estudiado en las escuelas que ellos decidieron. Y mi vida hoy está bendecida. Mi vida, Dios me permitió ir al templo de Salomón, estar ahí en ese lugar santo también es una bendición para mí, que también es respuesta de Él. Pero de todo esto, lo que yo más valoro, lo que yo más atesoro es la presencia de Dios en mi vida. Es el Espíritu Santo, ese regalo maravilloso que Él me dio y que yo no cambio por nada. De todo lo que yo tengo, eso es lo que tiene un valor incalculable, que yo atesoro siempre conmigo. Que donde quiera que yo vaya, su presencia me acompaña, ese gozo, esa presencia siempre está ahí para restablecerme, para darme guía, para darme dirección. Gracias por ver el video.